A continuación, los expertos nos explican cuáles son las maneras correctas de conducir para evitar accidentes. Manejar a la defensiva significa utilizar técnicas para reducir los riesgos de un accidente. Van desde guardar correcta distancia con otro automóvil, hasta ir atento a los errores. Es precisamente eso, conducir a modo de fallo, a prueba de errores de los demás conductores o de los peatones. Es estar siempre pendiente. Recordemos que hay cuatro elementos distractores, auditivos, visuales, biomecánicos y cognoscitivos. Audiovisuales, vaya, son muy sencillos, desde una pancarta, un sonido estridente. Los cognoscitivos realmente, los biomecánicos, perdón, bueno, son un poquito más complejos. Tiene que ver con no sujetar el volante con las dos manos, fumar, ir hablando por el celular, posiblemente comiendo. La primera regla para manejar a la defensiva es enfocarse solo en conducir, no desviar la mirada al estéreo o al celular. Incluso, si las conversaciones te distraen, debes evitarlas. Es muy importante mantenerse alerta. Para ello, debes adquirir dos hábitos fundamentales. Ir atento a la señalética y ver los espejos cada cierto tiempo. Esto te permitirá ver por completo las condiciones que rodean tu unidad. La capacidad de reacción de cualquier ser humano es, ves una alerta o una eventualidad, tu cerebro lo analiza y emite una respuesta. Es un método técnico que se llama PIEP. Luego entonces, bajo este método, cualquier ser humano, en estado de sus condiciones físicas adecuadas, o sea, no alteradas, no cansado, no bajo el estrés, bebidas embriagantes o algún estupefaciente, tienes una capacidad de respuesta de 1.5 a 2.5 segundos de respuesta. Asegúrate de mantener una distancia de 3 a 4 segundos o el tamaño de dos autos con el vehículo que va enfrente. Ese espacio es suficiente para reaccionar si el conductor de adelante frena repentinamente. Para una visibilidad panorámica, es importante mantener una postura correcta desde el inicio hasta el final del viaje. Es muy importante posicionar el respaldo y el asiento de tu vehículo de acuerdo a tus consideraciones antropomórficas. Muchas veces nosotros, como seres humanos, tendemos a la comodidad. Tal vez como auditorita estoy sentado, bueno, es una forma muy cómoda porque estoy platicando con ustedes. Pero seguramente si fuese yo conduciendo, definitivamente tendría que ocupar una posición más rígida, evaluar la distancia de mis brazos con respecto al volante. Esto ya son cosas muy técnicas. También la distancia de la presión del pedal con respecto a mis pies. Y la posición ergida para que evidentemente en mi recipiente músculo esquelético, mis pulmones y el cerebro estén perfectamente bien oxigenados. La postura correcta al manejar el automóvil tiene que ser con el respaldo completamente de manera vertical. Así podrás tener una visión periférica de todo lo que ocurre alrededor del automóvil. También es importante tener las dos manos sujetas al volante. Así permitirá hacer alguna maniobra en cualquier situación que te ponga en riesgo a ti o algún vehículo que esté a tu alrededor. Manejar a la defensiva también incluye anticiparse a las reacciones de otros conductores. Por ejemplo, si el conductor que va adelante frena constantemente, toma precauciones y deja mayor distancia. Si te topas con un conductor que no respeta las reglas de tránsito, respira y ten paciencia, ya que tres de cada diez accidentes los provoca la ira de los conductores. No podemos responder bajo ninguna circunstancia a una provocación. Es muy sencillo. Recordemos que la persona que está al lado de nosotros, el cartón o el conductor, bueno, está en el mismo estrés y bajo las mismas condiciones de nosotros. Pero si simple y sencillamente nosotros no hacemos caso de esa agresión, vamos a llegar a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro trabajo sin ningún problema. También es muy importante hacer una revisión periódica del vehículo para revisar niveles de agua, aceite de frenos, cristales limpios y no estrellados, calaveras visibles, llantas con la presión adecuada y contar con los espejos laterales. Recuerda que un buen conductor se preocupa por su seguridad y la de sus acompañantes. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla. Gracias por participar.